La fiebre es una elevación de la temperatura del cuerpo. La temperatura habitual del cuerpo es de 37 grados, más o menos 0.5 grados. Es decir, de 36.5 a 37.5. Se considera estrictamente fiebre arriba de 38.3 grados centígrados. Esta elevación de la temperatura se ocasiona por un incremento de nuestro metabolismo. Generamos calor y puede ser producto de una agresión como una infección. Y a partir de eso, como mecanismo de defensa, elevamos la temperatura. Puede ser a partir de otro tipo de enfermedades como tumores o también enfermedades autoinmunes. Existen otras causas que pueden ocasionar la fiebre, otras que son mucho menos comunes. La fiebre, como tal, no es peligrosa. Es un dato de alarma del organismo. ¿Cuándo resulta peligrosa? Cuando es persistente, siendo esta de alto grado. ¿Qué significa de alto grado? Arriba de 40 grados centígrados. La fiebre, como tal, no es peligrosa, no es peligrosa, no es peligrosa, no es peligrosa. Esto significa que hay algo descontrolado dentro del organismo. No por la misma fiebre, es el peligro, sino por que lo que la ocasiona no ha sido controlado. La fiebre en niños entre 6 meses y 6 años de edad puede estar asociada solo en ciertas poblaciones de riesgo a crisis convulsivas con fiebre. ¿Qué significa esto? Tener un ataque epiléptico secundario a fiebre, producto de la elevación de la temperatura. Pero no todos los niños están en riesgo de esto, no todos los niños entre 6 meses y 6 años. Solamente aquellos que tengan, hayan sido prematuros, que tengan familiares con enfermedad epiléptica o hayan tenido crisis convulsivas con fiebre, o que tengan algún antecedente de alteración del desarrollo neurológico. La mayor parte de los niños no tiene crisis convulsivas con fiebre y no van a tener crisis convulsivas con fiebre. La fiebre, como había dicho, no es peligrosa como tal. Salvo que ésta sea persistente a altos grados. De hecho, es mucho más beneficiosa tenerla entre 38.5 y 39.5. Nos ayuda a combatir contra las infecciones, nos ayuda a combatir contra lo que nos está agrediendo. Mejora nuestra respuesta a esas agresiones. Cuando ésta supera y es arriba de 40 grados centígrados, se pueden utilizar medicamentos antitérmicos pautados y en dosis específicas, o se pueden utilizar medios físicos para evaporar la fiebre o eliminarla por medios físicos comunes, convección, conducción. Es decir, medios físicos son paños fríos en la frente, las axilas, el pecho, las ingles. Descubrir a la persona, al niño. No por el hecho de tener fiebre debe estar abrigado. No significa que va a tener una enfermedad peor. No por el hecho de tener una enfermedad peor.